Si tu supieras que me pasa cada vez que te veo You know baby, come on Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora Mil emociones te dominan cada vez que te veo Te veo cerca ya la misma vez te siento tan lejos Haz otra salión, come on Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu visite Te manda y hay un amigo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu visite Te muero por estar contigo Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Contenerle ya Quiere ya la vez no puede contenerse y eso a mi me duele Como duele ya No hay nada malo malo, en darle que al ocador Apenas tu puedes ver todo lo que te siento No hay que eres loca mujer, no digo que no, que no La duda de mi querer, tu eres si no lo sabes Si lo hiciste, no dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora, que mi vida roba No lo digo en broma, dime que paso ma' Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu visite Te manda y hay un amigo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu visite Mi amor, 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 estar contigo No hay como decirte lo que yo te siento No tenerte, siguen pasándome sufriendo Pero si me vieras con los ojos que te veo Fuera mi Julieta y yo por siempre tu Romeo Quiero tenerte aquí mi nena en una noche serena Amando los bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo ser más allá que un amigo Quiero tenerte aquí mi nena en una noche serena Amando los bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo ser más allá que un amigo No hay nada malo, malo, en darle calor calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento me entiendo con mujer No es lo que no, que no La cura de mi querer Tú eres si no lo sabes Si estás con tu cielo y yo la ni a la mitad Pero la realidad es que yo vivo para ti nada más Churro, no sebo, no sebo, decirle la verdad Pero no faltó más A pedirle que mi medio está Churro Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Mil emociones me dominan cada vez que te veo Te veo cerca y a la misma vez te siento rallejo Haz otra serie, come on Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tú eres mi novia y yo tuviste y ve El más allá con un amigo Si tú hicieras lo mismo que yo Que estuvieras aquí conmigo Tú eres mi novia y yo tuviste y ve No puedo por estar contigo Uh, 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 uh Seguimos creando. Mi vecinita le gusta los jangueitos. Cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita. Porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de de playero. Pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton se pone fresca. Ya trabajo a los ondeles y ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara. Llevo una vida de suerte. Mírala como ella baila. Mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Se le ve que se le sale por los poros cuando escucha pita y coro. Y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los poros bajando reggaeton a la y con se graba. En su cuarto bailando frente al espejo y lo tira por internet que fresca es. Bailando los pansex. Mueve su cuerpo de bebé. Así nuevita se le ve que. Adita, 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 adita. Sex. Adita, 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 adita. Sex. Sex. La nena no se compara. Lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila. Mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Yo suelto en ta rima. Las manos arriba. Las que son, las que son, las que son. Adita, 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 adita. Sex. Adita, 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 adita. Sex. La nena no se compara. Lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila. Mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. ¡Ay! ¡No hay un llazo, pero lo estamos diciendo! ¡Ay! ¡No estamos jugando! ¡No estamos jugando! ¡La cosa y el ix! ¡La cosa y el ix! ¡Lo que no falla! ¡La ve! ¡Pino, pino, 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 pino comedia! ¡Pina Records! ¡Pina! ¡Dura de coach! ¡Con Checho y Martio! ¡En el love for sex! ¡En el love for sex! ¡Di, di, di! ¡Di, di, 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 di! ¡Oh! ¡Di, di, di! ¡Ai, di! Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila incendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería Su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Salga la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería Su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería Su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Uh, uh, uh Chequea como se menea Que ya es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Sanar al disco baila De una diva virtual Chequea como se menea Sencillo Chequea como se menea Chequea como se menea Sition, T, 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 T T, 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 Tso Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia No sabes cuántas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Tu dolor me persigue Y menos Donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato Por más que lo intento No me gusta valer Siento tantas cosas Por alejarme de ti El patrón Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos Y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y viene en ti Y a tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y viene en ti Ay, cuando salgo de la casa me preguntan por ti Cada persona que me encuentre Tiene que hablarme, quisiera concentrarme La mente despejar, pero no puedo olvidar el color Ay, mami Ay, mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña Mi cama huele a ti Ay, mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña Mi cama huele a ti Mi cama huele a ti Mi cama huele a ti Cierro los ojos y viene en ti A tu perfume de miel Soy un guileno Oh, oh, oh No te miento como las al viento Respira tu aliento Yo que trato de olvidarte De mi mente no puedo arrancarte Es un guileno Al final se habla de esto que siento Que si no quiero regresar a tu amor Pero cuando hoy te encuentro Entiéndeme Ay, mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña Mi cama huele a ti Ay, mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña Mi cama huele a ti No sabes cuántas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Mi dolor me persigue Donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato Por más que lo intento No puedo escapar de mí Siento tantas cosas Por alejarme de mí La gloria es de Dios te lo dije Mami yo te he visto Tú llegas a la disco Junto a él Yo no me resisto Tú bailas Y la disco se quiere romper Mami yo te robo Y no pasa nada Tu novio es un bobo Él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron en Lisboa. El novio tuyo está comprando Reebok. No se pique, pique, es Drácula White, el de los tiques. Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco. Písteme que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la toy, son como Dick Tracy, pa'l gato tuyo. Rapa, papa, papa, y no se ponga bruto. Tú sabes como brego, tú sabes que no juego, naná. Pa-pa-pa-papay, pa-pau. No te pongas bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego, naná. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Están rodeando con las fombeles Yo hay navito pero sigo under Duro en la calle sin dar a los dumbbells Mi nombre sí que pesa Yo soy el príncipe y tú la princesa Y el gato tuyo paja lo endereza Les metemos buenos y sanos Mami te los pillo entrechanos Y el party se les va a acabar temprano Tú sabes como soy contigo Así que suave conmigo mami Se pone bruto, la saco y te lo fumigo Y no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na-na No te pongas bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na-na Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Brr, 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 brr Lele, a mí no lo escriben las canciones, eso es ustedes. Mr. White Lion, baby, tú sabes que nosotros somos los mejores. Bro, bro, you know me, al príncipe. Mr. White Lion, baby, tú sabes que 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 Te vas no me dicen nada, que pasa que ya no te veo Te vas no me dicen nada, que pasa que ya no te veo Te vas no me dicen nada, que pasa que ya no te veo En frases al baile sola, la vista tú la descontrolas Cambiendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Dejas de sal, baile sola, la vista tú la descontrolas Volviendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Esteban no me dice nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo No te veo Esteban no me dice nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo No te veo Adiós, bye bye, te fuiste mamita, dime que es la que hay Ninguna tiene tu fe, tampoco tu sai, decidiste perder después, boom, bye bye La vida que yo llevo no te gusta, la farándula, la película Recógete conmigo y vamos a viajar, vamos a cruzar el mar Vamos a salir del Caribe, dale el charco, montarte en barco Me tiene como rifle de asalto, chambiago esperando el blanco Mano, te vas, baila en la soca, tu boca y mi boca, besando no toca Lo más que te gusta, busca pa' que tú te luzcas Me gusta como tú te la apuntas, hoy seré tuyo y sin preguntas Hoy volvemos a sentir como lo nuestro se junta Música que siga, que siga, música vacila, tequila, tranquila Bebe más, bebe más gente, más beba más te entrega y te pega pa' sentirlo más Buscando sin poderte encontrar, soñando con volverte a tocar Muero de pena porque no estás, pa' toda la noche yo poderte azotar Y como antes yo a hacerte mía, pa' que tú pidas todo lo que pedía Que por la noche y por el día, a ti te cojo y te da una encendía Vuelve que, te estoy esperando Piel con piel, vamos a quemarnos Vuelve que, te estoy esperando Piel con piel, vamos a quemarnos Unos dragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos dragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo No te veo Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo Dominicans, buriquas Hands up On your feet, everybody No es pa' nadie, es pa' Y me fui con los bachateros Aventura nasty Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices, ella y yo Ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices, dos almas matices, sé lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Amigo, ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne no llamaba y la cama no me hace una invitación A solo hacer el amor Ay ya te expliqué Donde hay personas que se aman y el amor tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Amigo, pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volver a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Pero yo no estoy creyendo Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allí en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuántos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ella camina Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ella camina Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No, 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 no Oh, 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 oh Yo tengo la bizarro cuando supero Princesa Caribeña La que yo deseo El perfume de tu piel Es la que me tiene muerto Muchos gustos son placer Mi nombre es de la que tú No, 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 no Que tú no ibas a pensar Para mí esto solo fue un sueño Mucho de realidad Solamente quiero No puedo expresarme como me siento Tu forma camina La que me tiene envuelto Si tú quieres Vámonos por un paseo A darle cosas malas Y a darle cosas buenas Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ella camina Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena De una moneda latina tan fina cuando ella camina Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé ¿Qué será? No, 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 no Que será mamá Mamá Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Que sería extraordinario Lo carco por el vocinario No importa en los comentarios Déjame acercarlo Por lo que haces Sería extraordinario No importa lo comentario Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya camina Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ya camina Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No, 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 no Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy party. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy party. Dicen que en la disco va a ser en busca de un boy. Para de buscarlo porque aquí ya yo estoy. Yo te invito a bailar y yo te voy a tocar. Le te juro que los dos vamos a quitar. Yo quiero, yo quiero que tú me beses a mí. Aprieta mi cuerpo que soy toda para ti. Quejaremos de este reggae y me peguen contra la pared. Le dejé saber a todos que soy tu mujer. Ey, muévete, muévete, muévete un poco más. Que en la disco la música nunca va a parar. Yo te viro por letras, suave me voy a pegar. Te prometo vida que te va a encantar. Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy party. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy party. Eres el man con quien quiero pelear. Oye papi, deja ese, ven acá pa' bailar. Que tú eres el man que yo quiero tener. Y te prometo vida mía, te puedo satisfacer. En la disto bellaqueo Oye, en la vallarda hasta el Gocarde con DJ Yo Que me entiendo de cabrón Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Vuelvo a nuevo, me siento ardiente en la mía Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan Sin misterio, llénense de placer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Reportense a sus hogares Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi tuntum En la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero Agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje a cedo Yo soy el masque Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one Y no me llena más monstruos que los de thriller Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Vamos morena Culipandesa Bastea Cachea Pero que también pichea La colfea Esa si no fanza mea Oye mi canción Y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las asusuenas Es el negro yigiri El enemigo de los guasibiri El que nunca tira triliris Andunga pa' la liris Sabor de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete me la mina Mija No te me cohibas y exijas A menos que tú quieras Hacer tu palija Esto no es un juego Si yo le iré te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huirón pelado Y te sale premio Por no haberlo escapuchado Eso si es favo A última hora Vamos a hacerlo con la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Este es Tego Calderón El Abayarte Junto a DJ Joe Y ahora fui mercenario Metiéndole cabrón en el micrófono Pa' que se lo gocen Y pa' que retocen Todas esas gatas A los que les gustan muy melanzas Tengo el Zulu como Chaco ¿Qué fue? No crees que ya sabían de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!